7 de la mañana con 35 minutos, estamos ya de regreso en primera impresión, nos acompaña Mauricio Heredia, director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT, precisamente para hablar acerca de esta cruzada nacional para promover la importancia de la donación de órganos, a propósito de que el 14 de octubre fue el Día Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos. Bienvenido, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué actividades se están planificando para promover la donación de órganos en el que se ha llamado como el año de la donación de órganos? Precisamente nosotros como institución, responsables de la promoción de la donación de órganos, buscamos sensibilizar mediante actividades y buscar estos espacios, este es uno de ellos, en los cuales nosotros invitamos a la población a que conversen acerca de la donación de órganos, que digan, se sienten en una mesa, papito, mamita, con los hijos y que hablemos de la donación. Les digan, miren, respeten cuando yo muera, quiero que respeten la condición de donante. Yo soy donante de órganos y si yo llego a fallecer, quiero que ustedes permitan que mis órganos sirvan para dar vida a otras personas, conociendo que una persona al fallecer puede salvar seis vidas más. Entonces, hemos desarrollado actividades buscando espacios, actores, personajes, públicos, privados, actores, influencers, en las cuales ellos promocionan la donación en estos espacios que ellos tienen ganado. Ahora, ¿qué es importante conocer? Bueno, en nuestro país todos somos donantes según la ley que se estableció ya en el año 2011, pero ¿cuánto se ha avanzado desde ese momento hasta ahora? Es decir, ¿cuánto se respeta esa condición de donante que está establecida en la cédula de todos los ecuatorianos? Es una excelente pregunta y déjame decirte que los ecuatorianos somos altruistas y donantes. Nueve de cada diez ecuatorianos mantienen esa condición de donantes. Esto ha hecho que a nivel de la región mantengamos una tasa de 7.6 donantes por millón de habitantes. Estamos por encima de Panamá, por encima de Paraguay, por encima de Perú. Queremos alcanzar números y cifras como Argentina, como Brasil, que superan los 10 donantes por millón de habitantes y ese es nuestro propósito. ¿Y cómo se puede conseguir? Digamos, porque ya hay una ley que está establecida. Ahora, ¿cómo se enlazan el sistema de salud pública, entre otros actores que son importantes para que efectivamente la donación de órganos cumpla su fin que es salvar vidas? Dos aspectos fundamentales de lo que es la donación. El primero, que los profesionales de la salud, mediante una educación continua, conozcan lo que es promocionar y lo que es la procuración de órganos de los hospitales. Y nosotros tenemos implementado una estrategia del hospital amigo de la donación. Y todos los profesionales de la salud que quieran sumarse son invitados para esta formación. Y la segunda, a través de la ciudadanía, culturizar, sensibilizar a la población que mantenga esa condición. Si bien es cierto, somos donantes por ley, pero ese altruismo tiene que también expresarse antes de morir. ¿Qué quiere decir esto? Conversemos, sentémonos en espacios con los amigos antes y decirles, miren, quiero que yo soy donante, mantengan esa voluntad. Cuando yo muera, esa expresión mía colocada en la cédula, manténgala. ¿Puede la familia frenar esta voluntad de donante de órganos? Legalmente no lo pueden realizar, pero nosotros somos conscientes y trabajamos ese antes, antes de que pase ese momento, generando sensibilizar. Mira, da vida después de la vida. ¿Cuántos trasplantes se han hecho en nuestro país? ¿Cómo están las cifras en cuanto a donación de órganos y también a trasplantes que han llegado a hacerse efectivos? Nosotros, desde hace 13 años, aproximadamente 6 mil procedimientos de trasplante se han realizado en el Ecuador. En los dos últimos años, cerca de mil procedimientos de trasplante. Y esto ha hecho que salvemos 6 mil ecuatorianos y ecuatorianas y han cambiado su vida, su estilo de vida, y muchos han salvado su vida también. Bien, hemos instaurado programas, cerca de 41 instituciones se han incorporado a la donación y al trasplante, y cerca de 56 programas de trasplantes se han incorporado en estos hospitales. Y tenemos trasplantes en el Ecuador de córnea, renales, hepático, corazón, pulmón, que son los importantes. Y en este sentido, en porcentajes, ¿cuáles son los que más se realizan en nuestro país? En el Ecuador se realiza el trasplante de córnea y el renal como en cantidades los que más se realizan en el Ecuador. Pero todos son importantes porque salvan la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Y cuántos hospitales están incluidos o están capacitados para realizar trasplantes y donaciones de órganos? Cerca de 41 instituciones están incorporándose para la donación, para lo que es la procuración y para el trasplante. Recordando que el trasplante es un procedimiento quirúrgico, técnico, médico, complejo, y se realiza en los hospitales de tercer nivel. Pero la donación, la procuración, realizado por los profesionales de la salud, puede realizar los hospitales básicos, los de segundo nivel y también los de tercer nivel. Se incorporan, se coordinan y los órganos que salen de un donante son llevados a los equipos de trasplante de los hospitales en donde se realiza este procedimiento y salvan la vida de los pacientes. Ahora, ¿cuáles son las metas que se quieren alcanzar con esta campaña, esta cruzada que ustedes están realizando? ¿Cuánto hay que mejorar en el país? Para que haya un trasplante debe haber donantes. La sostenibilidad de los programas de trasplante para aquellos pacientes que están en lista de espera, que continúan esperando un órgano para salvar sus vidas, requiere que potenciemos esos hospitales que procuran órganos. Y también hablar con la sociedad, brindar esos espacios, promocionar más de estos espacios en donde la gente conozca acerca de la donación que pueden realizar, sobre todo que conversen con sus hijos, con sus papitos, con sus amigos y digan, mira, yo mantengo la condición de donante, respeten esa condición cuando yo muera. Ahora, analizando todo el sistema que incluye el tema de la donación de órganos, ¿qué pasa con las personas que ya han sido trasplantadas? ¿Cuál es la vida que tienen luego? ¿Tienen que seguir acudiendo a los hospitales? ¿Tienen que mantener esos órganos que han recibido? ¿Cómo está esta situación en el país? Los pacientes que han recibido un trasplante cambian completamente su condición. Se vuelven realmente productores, producen nuevamente. Estaban enfermos o con una condición deteriorada, pues se recupera esa condición. Hace también que los pacientes tengan que tomar medicación continua y de por vida. Y el gobierno garantiza, mediante las políticas públicas, mediante el Ministerio de Salud Pública de Ecuador, mediante la Red Integral de Salud, la disponibilidad de esa continuidad y esa sobrevida del órgano trasplantado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son varios detalles importantes de lo que tiene que ver toda esta cadena de la donación de órganos que tiene este fin de salvar vidas. Únanse a esta cruzada, como lo decía el director del INDOT. Es necesario conversarlo en familia, no ponerlo como un tema tabú, sino hablarlo. El tema de qué pasa después de la muerte. Y pues cómo podemos, de alguna manera, seguir dando vida, ¿no? Y, por supuesto, ayudar a muchísimas otras personas. Nosotros ya nos despedimos, amigos y amigas. Gracias a ustedes por su sintonía. A quienes nos siguen a través de Ecuador TV, Gama Visión y Pública FM. Bien enseguida, Carla Larrea con más de Telediario.